Buenas tardes, el día de hoy me gustaría compartir con ustedes un poco de mi tema de investigación, que es la relación entre el tipo de cambio real y su volatilidad con la inversión extranjera directa. En primer lugar, la inversión extranjera directa es importante porque es un gasto que realizan inversionistas en una economía diferente a la suya, y esta es ventajosa porque el país receptor tiene mayor tecnología, genera empleo y favorece su crecimiento económico. En el Perú, en el 2016, Bustamante encontró que un incremento de 1% de la inversión extranjera directa genera un incremento de 1.4% en el PBI, mostrando así la importancia de esta inversión para economías en desarrollo como el caso de la peruana. En esta línea, a lo largo de los años, se han investigado los determinantes de la inversión extranjera directa, y se encontró que el tipo de cambio real y su volatilidad son dos de los factores que influyen en la entrada de esta a distintos países. Sin embargo, la literatura no ha analizado la relación exacta entre estas variables, y se encontró que hay diferencias respecto a cada país que se analiza, ¿no? Por ende, como en el caso programa no se ha hecho este análisis previo, mi investigación busca analizar esta relación entre estas variables. Para ello, hicimos dos tipos de análisis en el nivel agregado. Se encontró con información del tipo de cambio real multilateral del BCRP, junto con la inversión extranjera directa que esta entidad reporta. Aquí se encontró que el tipo de cambio real tiene un impacto negativo en la entrada de inversión extranjera directa. Es decir, que una reducción del tipo de cambio real, es decir, la apreciación real, traería en el largo plazo el incremento de inversión extranjera directa, ¿no? Ante una apreciación, lo que se interpreta son que los bienes nacionales son más caros, y por ende, se incrementan las importaciones para satisfacer la demanda local, lo cual puede causar un déficit en la cuenta corriente. Ante esta situación, el gobierno podría aplicar medidas proteccionistas, que ocasiona temor a los empresarios internacionales que exportan hacia el Perú. Esto podría influir en la decisión de ellos de decidir invertir directamente en el Perú, es decir, incrementar la inversión extranjera directa. En el segundo análisis, es un análisis más desagregado, hoy se utiliza la información de estos tipos de cambio real bilaterales de los países inversores más importantes para el Perú, junto con la inversión extranjera directa que muestra proinversión. Todo este análisis, a nivel desagregado, rechazan la hipótesis planteada, y por el contrario, nos muestran que el tipo de cambio real y su volatilidad no afectan a la IED, sino que es la IED quien impacta en el tipo de cambio real bilateral. Este hallazgo hace sentido para el caso peruano, en el cual la IED se destina a sectores que producen bienes transables. Ahí se reducen los precios y genera una reducción de los tipos de cambio reales bilaterales, es decir, hay una apreciación real. Es importante mencionar que este resultado no se contradice con el que se obtuvo anteriormente en el análisis agregado, porque se consideran distintas medidas de inversión extranjera directa. En línea con lo mencionado, si se busca incrementar la IED a nivel agregado, las políticas macroeconómicas deberían buscar promocionar el comercio mediante la desregulación y reducción de aranceles, y también se debería enfatizar en la producción nacional para incrementar el tamaño de mercado y atraerla a la IED junto a las nuevas tecnologías. Muchas gracias.